A que se tiene que meter a la San Cristóbal profunda, se tiene que meter a la Tachira profunda. No solamente maquillar por donde pasa la suegra, yo creo que hay que salir y meterse en la profundidad. Y si no, yo los invito a que hagamos unas 30, 35 etapas de la vuelta a la Tachira y de esa manera podemos meternos desde Pirineo hasta el barrio Monseñor Ramírez, nos podemos meter al barrio El Río, podemos ir a Tariba, podemos ir a San Antonio, podemos ir a Obreña, podemos meternos en la San Cristóbal y en el estado profundo. Pues es que sencillamente andamos ahí maquillando quien recorre la trazandina y sabe muy bien que por ahí pasa la gran producción agrícola que alimenta a este país. El 60% de las hortalizas, frutas y verduras sale de esa zona agrícola y sencillamente una vialidad totalmente colapsada. Entre el municipio de Andrés Bello y el municipio de José María Vargas no hay ningún tipo de paso y el mantenimiento preventivo que tienen que haber estado haciendo en temporada de lluvia, que se vislumbra durante los primeros 5 meses del año 2023, no vemos. Esperamos que la cajosa que lo va a sacar a pasear por el estado Táchira y el sábado del desfile también lo saque a pasear por el estado y recorra cada uno de los 99 municipios y vea la realidad que está viviendo el pueblo táchinense.